Sabes que el cerebro tiene dos partes, la neocortical, que es la parte teórica, y el sistema límpico, que metafóricamente es el corazón y la afectividad. Entonces mi sistema límpico me falla, porque me está latiendo. Es un momento muy emocionado para mí en toda mi vida. Y eso que han pasado muchos años ya, que como un autor más viejo que yo todavía, alguien le dijo, pero mire maestro, ¿está usted muy bien? Dice, sí, mucha juventud acumulada. Ya tiene más de 90 él, yo ya más de 40. 40 multiplicado por 2, porque los primeros 40 los pasé justo en la Argentina, y el 41 ya estuve en el exilio. Miren, era un joven de pelo negro. Y por eso que ahora, primero, quiero decir gracias a la Facultad de Ciencias Políticas, y no a mi departamento de filosofía. La chava con una patada, donde según el dicho popular, la espalda pierde su nombre. Fue mucho dolor. Nunca había pensado dejar mi casa y dejar mi familia aquí presente, en parte, el terrum, el donde uno ha mamado el comienzo realmente de la vida, que ama y es el lugar terrúrico de la existencia. Yo nací en un pequeño pueblito que hoy hay una representación aquí, y agradezco su presencia de 5 o 6 paseños. Aplausos. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. en ese pequeño pueblo que tenía todavía las calles de tierra, donde mi padre era médico y cuando el auto terminaba la calle seguía a caballo y cuando no había caballo seguía a pie. Pero como 3.000 niños de la paz nacieron en las manos de mi padre y yo entre ellos. Mi madre murió joven pero también vivió esa experiencia popular, era una porteña que tocaba Chopin con el piano pero también muy bien el tango. Y por eso ahora casi tendría que poner de fondo de mi conferencia de hoy un tango, volver. Gracias. 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 Martínez. Cordobés. Cordobés. Que era, yo pensé, un caballito de batalla, pero no estaba para las cosas duras de un percherón y por eso se quebró, murió joven y pues hubiera dado mucho en Córdoba de no haberse ido al exilio. Gracias. Pero dejando ya en este momento, ahora quiero tratar un tema que no importa que me repita en alguno de los temas porque querría darles una exposición de lo que estoy haciendo y lo que he hecho siempre. No usar el tiempo protocolar ahora para simplemente festejar simbólicamente, sino me gustaría decir cosas que estamos trabajando y creando hace tres meses justamente y gracias a un alumno hicimos un gran descubrimiento en cuanto a la interpretación de la historia que quiero relatarles. Gracias. En mi juventud yo era completamente eurocéntrico y si critico tan fuerte el eurocentrismo es una autocrítica. Siempre vuelvo a encontrar en algún recoveco de mi inconsciente o inconsciente el eurocentrismo. De tal manera que soy implacable contra él porque estoy implacable contra mí mismo. Yo recuerdo un niño de 13 años iba a la escuela a Bellas Artes. Cuando a veces veo niños de 13 años jugando solo el fútbol y perdiendo el tiempo, yo digo yo no sé qué pasó, pero hice una vida muy distinta. Iba a la escuela a Bellas Artes a los 12 años de la provincia primero y después de la Universidad de Cuyo. Tuve maestros en pintura como Cascarini, como Víctor Telet, un gran grabador y también había historia del arte. Y entonces yo estudiaba historia del arte. Pero para estudiar historia del arte hay que estudiar historia mundial. Y por eso que a mis 13 o 14 años con un libro así de Billoán, que era una historia del arte, y con mi bicicleta y con mi librería o la biblioteca pública que había por allá por la avenida San Martín antes de llegar a León y me pasaba 4 o 5 horas estudiando historia de la humanidad, pero siempre vista desde Europa. Y entonces yo ya había como estado en Atenas y en París y en todas las ciudades de Europa, a mí sabía lo que era la roja. Y me tocó cuando tomé mi avión, mi avión no, mi barco, porque atravesé 4 meses el Atlántico a barco. Cuando salí de Buenos Aires, recibiendo más de filósofos y consiguiendo una beca para ir a España, y yo digo, yo era como Tarzán, que vengan becas. Me diría a la guiana, porque me pasé 10 años en Europa y nunca me morí de hambre, aunque nunca tampoco tuve buenas becas. Pero al salir con el barco, llegué a Montevideo, y yo me dije, ¿qué es Montevideo? Ni había pensado en mi vida en Montevideo, ni sabía por qué tenía ese nombre en portugués. Y luego a Santo, ¡oh, qué cosa! Gente afro, negra. Yo no había visto casi en mi Mendoza afros, aunque había habido, y se fueron con San Martín como falucho, y se hicieron su vida por la patria, y después nos olvidamos que en Santiago del Estero, en el siglo XVIII, había 700 esclavos afros, y solo 500 mestizos y blancos. Puedo decir, había muchos africanos, y sin embargo los desconocimos. Y después yo llanélo, y recife, y yo me dije, ¿qué? Soy un donante absoluto de América Latina, soy un eurocéntrico. Oye, atravesar el Atlántico y llegar a Seregal, por barco, y llegar a Dakar, y preguntarse, ¿y qué es el África, Bastú? No sabía, que era un licenciado, y todo fue los licenciados al fin. Y cuando llegué a Casablanca, a los dos días, me dije, ¿el mundo árabe? No sabía nada. No sabía nada. Cuando llegué a Lisboa, camino a Madrid, me dije, esto, Europa, no es América Latina. ¿Quién soy? Y ahí, en el viaje de ahí abajo, ya se despertó un horizonte enorme de la ignorancia que tenía. Por eso este texto de esta revista, La Generación Silenciosa y Callada, lo escribía desde el descubrimiento, porque lo iba escribiendo cuando iba hacia Europa. Lo que descubrí es que, sin darme cuenta, ni tener terminología todavía, me descubrí ignorante de algo externo a Europa. Ni siquiera América Latina la conocía. Europa, más o menos, pero la había vivido entre los griegos, Atenas. Había vivido como en París. Y luego la modernidad, etcétera, pero realmente era el mundo muy pequeño que tenía. Ese es el tema que quiero tratar, porque tenemos que cambiar completamente el currículo de los estudios de la universidad. El currículo de nuestra universidad, de todas, y no solamente en Argentina, sino en todos los países de América Latina, no solo en América Latina, en Estados Unidos, no solo en Estados Unidos, en África, en Asia, y en las conferencias en Pekín, en Madurá, y en donde ustedes quieran, en El Cayo. Todas son en filosofía eurocéntrica, y la facultad de filosofía es muy central en las universidades en general. Todas hablan de la antigüedad, de la media y de la moderna. Y hablan de los griegos, el enocentrismo, le da media después y le da moderna. Esa división de la historia universal en tres periodos se ha impuesto universalmente en la China, en el África, en el Asia, en todas partes. Y es una invención romántica de fines del siglo XVIII y comienzo del XIX. Novalis, amigo de Schleier y de todos los románticos, él, también, y el mismo, Hegel, al fin, dice, hemos inventado la antigüedad. ¿Cómo pueden inventar la antigüedad? Sí, como concepto. No existía. Y entonces la historia era, lo más primitivo y antiguo era la China, y después venían los hindúes, y después venían en el camino hacia el oeste. Dice Hegel, la historia va del oeste hacia el oeste. Y Europa es el fin de la historia universal. The end, the end, the end, the end, the end, the end of the system. Y entonces, ellos tienen una misión en la historia que empieza con China, pasa a los persas, a los griegos, a los helénicos, a los romanos, y esta es la antigüedad. Y luego viene la edad media, y después viene la modernidad. Y va del este hacia el oeste. Esto ya lo he dicho muchas veces, y no importa si me repita de nuevo, porque hoy quiero recordar las tesis centrales. Estoy viviendo al sol, por eso me voy yendo a la derecha. Ustedes no lo ven, pero no lo tengo enfrente. Entonces me voy yendo a la derecha para mí, pero es a la izquierda para ustedes. Fue una aventura apasionada por ir al fundamento de América Latina, en todo lo que hice en Europa durante 10 años. Cuando tenía algún dinero, empecé a acercarme de vuelta a América, me iba más lejos, porque dije, ya me enclaustraré cuando vuelvo y no sé si podré salir. Así que era cierto de tener experiencia. Terminé con España y entonces me propuse en Israel. ¿Por qué? No soy judío. Pero descubrí que para pensar críticamente el pensamiento griego, había que tener otra visión de los griegos. Y lo que estaba afuera era el pensamiento semita. Y por eso me fui dos años en Israel. Por una parte, estudiando el hebreo y estudiando una lengua completamente extraña. En la facultad yo había hecho cinco años de griego y leía a Víctor de Leyes en griego y habíamos hecho cinco años en latín y tenía yo mis obras en Tomás de Aquino y las leíamos en latín. Pero el hebreo estaba afuera de mi horizonte o una lengua semita. Entonces me fui dos años en Israel. Y después de dos años volví a Europa. Y al volver a Europa, a Francia, me instalé cuatro años en Francia y dos en Alemania. Así que me pasé diez años en Europa. No le voy a contar la historia. Pero cuando regresé a América Latina, era 1966 por un semestre y 67 ya definitivamente. Piensen ustedes, 1967, dictadura de Ocranía. Un año antes, el 68, del 69, el cordobazo. Aquí había cosas que se estaban cosiendo en Argentina y yo venía a meterme en toda esa ebullición política, social que estaba en el país. Y tenía una formación que era capaz de pensar lo que acontecía. Que es distinto de estar ahí dando clases. Yo estaba dando clases en Max Scherer y otros autores y una alumna que posiblemente esté aquí y que ya no es tan alumna. Si no, pues no. Me dijo, profesor, ¿y dónde está la política en su pensamiento? Voy a decir, ¿cuál es la significación política? Yo estaba en la extracción filosófica, académica, diciendo lo que decía Max Scherer, como digo, o después hay... Y de pronto, leímos Levinas y Levinas nos hizo aterrizar a la política y nos permitió comenzar a pensar al pobre y a la víctima de los sistemas sociales. Y lentamente aquí en Mendoza, en 1970, inventamos una nueva filosofía. Sí, tengo conciencia que la inventamos. Que fue creciendo hasta que al fin se formuló y le llamamos filosofía de la liberación. En el tiempo de las luchas de la liberación en Algeria, en Francia, pero después también fueron todos esos esos movimientos de liberación político. Y entonces estábamos nosotros en medio de esa lucha. Y surgió por eso ese pensamiento. Lo cierto es que me llamaron a mí de profesor un semestre en la Universidad de Resistencia. Piensen ustedes, en el norte de Argentina. De paso, resistencia. Resistencia a los españoles contra los pueblos originales. Voy a decir, justo lo contrario de lo que yo quería empezar a pensar. Fue la resistencia a la invasión. Porque en 1492 es el comienzo de la invasión. Dice Hegel. El ser humano descubrió a Raíl. Y yo digo, y todos los indígenas y pueblos originarios no eran seres humanos, eran parte de la flor y la fauna. No habían descubierto Ménica, tenían que esperar a los europeos para existir. ¿Qué pretensiones absurdas de ignorancia de esa Europa eurocéntrica? Yo la conocí a Europa y ya le había perdido un poco el respeto, así que yo la bajé a su nivel y empecé a hacer una crítica de la ciudad. El primer curso que edité la resistencia y lo escribí en Perón y salió como un mamotreto escrito pero publicado en frontapremio y acaba de salir en la cuarenta por primera vez después de cuarenta años ese librito. Primer semestre de un profesor reuniendo de Europa. Se llamaba Hipótesis para el estudio de América Latina en la historia universal. Quiero repasar esas hipótesis ante ustedes porque hay novedades. Si usted lee ese libro que está ahora en la editorial de los cuarenta y hoy quise comprarlo pero salía una hora inoportuna a mediodía que estaba todo cerrado el día año en esta provincia todavía sigue siendo comunicia y en la mediodía se toma su sienta o no sé qué pero bueno si no hubiera traído el librito. Era una visión de cómo habría que repensar América Latina en la historia universal porque realmente América Latina es una síntesis única ni África ni Asia ni Europa ni Estados Unidos es tan síntesis de la historia universal como lo es América Latina y ahí lo empecé a trabajar y luego muchas veces pero hace tres meses un alumno me terminó de cerrar la visión de las cosas que había tocado con mis manos pero no había podido formular voy a darle ahora una visión no de esto de la antigüedad edad media y moderna sino una visión completamente distinta de la historia universal si se tuviera esa visión habría que hacer una reforma total de estudios en la historia en la sociología en la política en la filosofía y en toda la ciencia humana porque tendríamos otro contexto de la historia que nos permitiría leer un diario dice que está luchando Irak contra Arabia Saudita los shiítas contra los sunitas podemos nosotros explicar la diferencia entre shiítas y sunitas pues fundamental no lo conocemos ignoramos completamente lo que pasa en el mundo árabe porque somos ignorantes no nos enseñaron en la oficial la historia y debo decir más grave hasta los mismos árabes caen en el eurocentrés y ganiendo que dar unas conferencias en Teherán me cayó una historia del islam shiítas y entonces dice el origen de los shiítas y los shiítas en la edad media los shiítas en algo que no existió porque los árabes nunca estuvieron en la edad media como solo en la Europa latina germánica la edad media vale ni siquiera para bizancio no vale ni siquiera para la Europa griega vale para los latinos germánicos es la edad media ya le perdía pero la edad media es el tiempo que los árabes aislaron la Europa la germánica de la historia universal desde la gira que es la expansión del profeta hasta que los españoles se abrieron al Atlántico y salieron del enclautramiento del mundo árabe eso llamamos edad media ¿para qué vale? para Europa occidental no para la oriental y no vale para una u otra cultura en la tierra y el feudalismo es una categoría puramente europea y nos preguntamos a un mar si había un modo de producción asiático que era una especie de feudalismo modificado no querido mar no había feudalismo para nada sino algo muy distinto voy a decir los propios shihitas habían modificado su historia magnífica que en la edad media europea los árabes habían estado en el esprector urbano donde van a ver ustedes hasta donde llegamos el descubrimiento hace cuatro tres sesenta meses suple algo que en aquella primera conferencia que yo di en el 66 estaba planteada hecho el papa pero no había descubierto el tema es notable uno puede ver algo escribirlo escribirlo y no descubrir la historia mundial se invita usando una categoría de Paul Ricoeur Paul Ricoeur es un el mejor quizás filósofo francés del siglo XX Paul Ricoeur alumno de Emmanuel Munier y habla del núcleo ético-mítico de las culturas todas las culturas tienen un último núcleo desde donde se inspira todo lo que ellos hacen a ver ahora paso a la izquierda aquí la izquierda en la lucha contra íntimos de los íntimos por fin mirar un núcleo ético-mítico yo decía para explicar América Latina hay que ir hasta lo último y me fui hasta el origen de los cenizados hace cinco mil años seis mil años porque si yo un panadero le pregunto quien es José lo sabe gracias también lo sabe pero si le pregunto quien es Osiris ya no lo sabe y si le pregunto quien es Odiseo menos voy a decir hay cosas que saben y que no saben si hubiera nacido en el Cairo seríamos urmán si hubiera nacido en Pekín serían quizás confucianos pero como nací en la Paz y Mendoza pues me merezco una cultura cristiana me fue dada no la usted y aún puedo negarla pero no me quitan el sello es un cristiano negado pero no es un cristiano negado es un cristiano ser ateo y una cultura no es lo mismo que la otra así que ya quedamos guardados y lo que yo pregunto a mis alumnos quien mereció el acero y todos me miran raro y se tiene que resignar a que nadie puede merecer de hacer porque para merecer hay que ser y si yo ya soy ya no merezco pues si la tengo pues entonces eso es inevitable el núcleo es eso ¿cuántos núcleos éticos míticos están en el horizonte de nuestra cultura latinoamericana? la primera de todas es el núcleo ético mítico de los pueblos originarios y miren que notable este problema de la filosofía de los pueblos originarios es fundamental pero es hasta casi ahora anecdótico porque se habla de la filosofía de la de los incas o la filosofía mayo-azteca en su américa pero en el fondo son mitos que han sido racionalizados por los sabios de esos pueblos que amaban la sabiduría y amar la sabiduría significa ordenar ese mundo cósmico y eso significa ser filósofo quiere decir que las grandes culturas americanas por supuesto tuvieron grandes filósofos se llamaban amautas entre los incas o trapatinis entre los aztecas pero lo que no había logrado era ver quién de dónde venían esos indígenas porque sabemos que nuestros pueblos originarios pasan por Beri caminando a unos 30.000 años y llegan allá al sur a la tierra del fuego hace unos 12.000 años y los honas y los ya a la cayuc del sur o los papuche son pueblos que como los esquimales tienen una última ontología de la misma del mismo tipo piensan que el origen del universo fue el dos ¿no está? el dos padre madre del universo y ese dos en la castega se llama Ome dos de otros los dioses el Dios el dos divino que saltó y por eso México está dividido en dos partes la ciudad y después cuando se parte por dos quedó una cruz los cuatro puntos cardinales del artépetre que es la ciudad pero exactamente como México te nos chitla es Cusco también divide en dos norte y sur y este y oeste en cuatro partes y tiene la misma organización urbana Quito Cusco que México ¿por qué? porque el dos es el que domina la organización del universo y también de la ciudad dos y pasa que los todos los chinos los japoneses los coreanos y los pueblos de Siberia tienen como origen también el dos y entre los chinos es el Jin Jong y que lo representan por el círculo y como una S el Jin Jong y hasta está en la bandera de Corea del Sur con unas líneas horizontales dos veces que es la perfección y luego tres líneas dos veces pero ahora cortadas que es la última de las 64 signos y un diagrama de 64 nombres que es el origen de toda la filosofía chino coreana japonés ¿qué tiene de común los chinos con los aztecas? parece nada pero ahí hay un núcleo de este cóctico que se espantó hacia el sur en China y se espantó hacia el este en el pario olímpico hacia América y tenemos el origen de una gran visión del mundo un núcleo ético mítico primero asiático que me permite ahora explicar y comenzar por primera vez un estudio comparado entre la filosofía China mongol japonesa mesoamericana y hasta los incas todo el pacífico y entonces eso no lo había logrado sino hasta hace tres meses doctor alumno colega ya doctor Herminich de Alemania le dice mira en el norte del globo y tú habías estudiado yo desde ahí se produjo una expansión de todos los pueblos descubrieron caballos seis mil años hace y con el caballo y le manieron justamente todo de Eurasia pero esto es en el parioolítico hace treinta mil años porque ya los indígenas americanos tenían esa visión del mundo que es decir que la habían anculado en el Asia en el extremo oriente del oriente y bien ese ese núcleo va hacia América hasta Tierra del Fuego va hacia Corea Japón la China y Siberia y el Pacífico es el lugar central de ese mundo cultural si leen ese libro que acaba publicando los cuarenta van a ver que está dicho pero todavía no con un nombre le voy a llamar el núcleo mongólico pero mongólico en el paneolítico no en el neolítico hace treinta mil años porque vemos la semejanza entre la visión que tenían los incas y los chinos y entonces ahí tenemos una primera gran explicación de lo que aconteció en América Latina que nos ubica como en el extremo oriente del extremo oriente eso culturalmente pero ahora si vamos a nivel genético médico los indígenas tienen ochenta por ciento de genes del Asia coincide con los chinos en los genes porque vinieron del Asia y entonces miren que notable ahora si podemos empezar a estudiar miles de años de un pensamiento que está a la base de América Latina nosotros les llamamos nuestros indígenas ¿de dónde viene la palabra Wayne Mayer Tupungato Asco Caruas una profesora de etimología en California miren que casualidad mendocina de origen indígena en California me dicen todas esas palabras Tupungato Wayne Mayer y demás son quechuas no mapuche ni aguantes quechuas incas entonces en el estreno sur del imperio inca el que haya un puente del inca no es chiste es realidad yo he estado con un payata que es otra palabra quechuas y he visto el camino del inca hay un momento que de pronto uno ve un camino de un metro que atraviesa todo con payata yo llegué a los seis mil y tantos metros y ponía un pie en Chile un pie en Mendoza un pie en Chile soy alinista desde mis doce años de la San Bernardo más alto que el Monte Blanco de Europa cuatro mil ochocientos metros y tenía doce años comiendo cebolla para no apunar además el apunarse la palabra apuna es también quechuas y entonces miren entonces era parte del imperio isla y hasta donde llegaba el imperio hasta Popayán en Colombia era más grande que el imperio romano más grande que el imperio romano que iba en Gibraltar hasta hasta el Jordán y un poco más el río Jordán y entonces vean ustedes tenemos una historia no una prehistoria no una prehistoria como ya la llamaban o una protehistoria tenemos una primera historia indígena que viene en la sangre de todos los machisos pero que si damos cuenta el canal San Juan es de chura Inca es un acueducto en tierra pero que no elevado eso no lo podía hacer un pampeano eso venía de una cultura que hacía acueductos de 400 kilómetros como los y cuando llegaron los españoles no entendieron el sistema del regadío del imperio Inca lo dejaron de cuidar y a los 4 o 5 años se destruyeron los acueductos y pasaron una hambruna general y se murió más de la mitad de la población porque los españoles no sabían que había un altísimo nivel de distribución de las aguas en el imperio Inca entonces el primer momento de nuestra historia es lo que yo llamo justamente la historia de este núcleo al norte del lobby que llega hasta nosotros lo hemos empezado a estudiar en filosofía yo he publicado un libro de 1.100 páginas a dos columnas letra chiquitita pero no yo sino 40 autores que yo dirigí que se llaman el pensamiento filosófico latinoamericano del caribe y latino incluyendo a los 50 millones de latinos de Estados Unidos y en ese libro se muestra la filosofía merindia pero ahora tenemos mi hipótesis fuerte porque ahora tenemos que empezar a comparar la filosofía maya y azteca que fue la más desarrollada y la isca en relación por ejemplo a la filosofía china y ver la semejanza y diferencia y ahí sí ya tenemos ahora no anegro contacionó filosofía fuente no hemos hecho esos trabajos están en el futuro y lo acabo de descubrir aunque en mis clases de resistencia ya hablaba de Cusco y hice un mapa con mis manos de todo el continente euroasiático mostrando cómo se movilían los pueblos porque la clave de la historia universal es el desierto el doble de ahí se expanden los pueblos y es notable porque estos van a expulsar después a los a los turcos y estos van a mover los otros y los germanos van a llegar a Europa y Jenningsgan va a unir la China con Francia prácticamente y los húngaros son los asiáticos que quedaron en España etc. un cambio ese punto es muy rápido el segundo tolóquio en Ticomiton que a nuestra cultura es el indio europeo estaba situado al norte del mar negro y del mar Caspio en las estepas de Eurasia y estos pueblos y a caballo viniendo del gobierno y a caballo llegaron hasta la India y fueron los arios eran los persas estos sí eran los griegos elénicos y los romanos para nosotros los filósofos con Grecia empezó la filosofía que ingenio era Herodoto Platón Aristóteles dice nuestra filosofía viene del Egipto pero no sabían quiénes estos griegos fue origen por eso fue Alemania la que definen que la filosofía viene de Atenas que era la gran tesis de la Universidad de Berlín en el 1800 y entonces nosotros estudiamos filosofía la filosofía griega como si fuera la filosofía por mayúscula y el origen de toda filosofía siendo que los griegos sabían que antes que Aristóteles 26 siglos antes pues decir de Aristóteles a mí hay 24 siglos pero de la filosofía de Memphis de Egipto a Aristóteles hay 26 más siglos que de Aristóteles a mí y esa filosofía egipcia estaba debajo de todas las grandes preguntas de los presocráticos y no solo los egipcios sino los mismos felicios y por eso que el primer filósofo griego así llamado Tales de Bileto el que decía que todo estaba lleno de sol que casualidad era de una familia fenicia el primer filósofo griego y a su vez había venido la sobra de la pirámide del Egipto y se regía con una estrella que era la estrella que regía la navegación en el mundo fenicio que sí que los griegos son los últimos llegados y nuestro enorme centrismo es el que anima al eurocentrismo ¿qué sabemos de la filosofía egipcia? de Ménzis ¿qué sabemos de la filosofía mesopotámica? ¿la verdad? y entonces ven ya empezamos eurocentristas pero a su vez nuestra madre es el heleno centrismo y entonces los griegos están en la orilla de la belleza Vindelman y los románticos pero lo miren cuando uno ve en una historia del arte las primeras estatuas griegas las más antiguas están todas paradigmas y yo me acuerdo de niño de 14 años en la biblioteca que yo decía mira esta estatua de vidas parece egipcia y el arte no es egipcia porque el arte venía de Egipto y no de Grecia después llegaron a la magnificencia de Egipcia y el escultor y el parterón y demás de paso el parterón ¿por qué parterón? porque estaban las vírgenes ¿por qué las vírgenes? ah porque el alma cae en el cuerpo y el cuerpo es el origen del mal y entonces para Plotino hagamos un plurito de escribirlo el mal original o es decir el pecado original es el toproton cacón top proton cacón significa en griego esto lo aprendí en las cosas el mal primero es el pecado original ah no profesor usted se equivoca el pecado original es de Adán y Eva ¿quién le dijo? el pecado original no es de Adán y Eva Adán y Eva demuestra Paul Riker en la simbólica del mal es un mito acerca del pecado como tal no el primero sino hoy siempre muy distinto al pecado original el pecado original es Plotino ¿cuál es el pecado original? tener un cuerpo ránico ingenerada e inmortal cae en el cuerpo y el cuerpo es la presión del alma Platón y hay que liberarse por el ascetismo y claro como el cuerpo negatividad la sexualidad también y ser virgen eso es pura tener virtud y no mezclarse con la sexualidad y también es el vato de los monjes no es semita no es cristiano es griego eso es la degradación del cuerpo y el origen del mal planteo de la sexualidad y el machismo de los griegos entonces no es todo el mundo dios es un grito porque hay un grito que se llama el humanismo helénico que estudió todo este este lío si ustedes quieran que todos estos pueblos indoeuropeos desde los de la India hasta los romanos ya hay semejanzas tremendas y entonces los griegos son uno de esta pero entonces mi hipótesis fue inna israeli para estudiar el hebreo para mí es una lengua semita el tercer núcleo ético-mítico no es ni el homólico ni el himno-europeo sino el semita su centro es el desierto arábigo de ahí salen los primeros nómades los pastores y la primera de civilizaciones fue en la mesopotamia en Irán en Irán en la mesopotamia Bagdad estaba a 50 kilómetros de Babilón digo estaba porque los barros del siglo XX le han hecho al hijo el señor Bush va a pasar la historia como Antira destructor de la cultura han destruido una ciudad sagrada como Bagdad fundada en el 700 y destruida o tomada por los turcos en el 1900 500 años Bagdad era el centro del sistema desde Bagdad que era la expresión final de las culturas semitas pienso que ustedes estoy hablando de los asirios babilónicos fenicios palestinos hebreos cristianos islames todos son semitas lean mi libro el humanismo semitas publicado por Spivakov de Neudeva en 1974 ya yéndome casi de Argentina pero ahí estaba ese libro y yo digo voy al origen de la cultura latinoamericana mirá todo esto todo esto es en nuestra cultura lo tenemos todo metido en nuestras tradiciones ver a América Latina y todo universal y conocer toda la historia universal pero no donde está la antigüedad no existe y la edad media ya van a ver lo que es y la modernidad ah y entonces habrá que criticarla ¿qué pasa entonces? los semitas se expanden y lo último son los árabes en Israel mejor Mahomet miren los semitas con los Mahomet si Roma es el Mediterráneo estaba en Marruecos y estaba en Egipto estaba en la Mesopotamia que hoy es en Mirá que estaba en Afganistán que fue todo un rey y ahí estaba en la India con los mogoles con los sustanatos de de Indochina Mataca y llegaban hasta Filipinas o es decir los árabes estaban desde el Atlántico con Marruecos hasta Filipinas en el Pacífico y mientras tanto ¿qué era de Europa? de Europa que es parte del mundo antiguo romano solamente latino estaba aislada del sistema mundial eran 70 millones de habitantes y la China tenía 150 millones en el 1492 la edad media es la espeja de el ambiente de Europa que le había situado el mundo árabe o musulman otomano en concreto y los árabes no que estuvieron en la edad media era una cultura urbana era una cultura mercantil en Bagdad estaba la casa de la sabiduría en el siglo octavo alquí toma Aristóteles traduciendo en el griego y trabaja Aristóteles la ciencia empírica gracias a Aristóteles y en la casa de los elir en Bagdad eran grandes matemáticos la matemática floreció la astronomía la medicina y la Europa estaba subdesarrollada bárbara y excluida de la civilización por eso se llama la edad oscura la edad media y creemos que esa edad media vale como periodización del historia universal y no les cuento de América Latina o es decir de la futura América que por supuesto Europa estaba afuera hay que volver a Europa a sus dimensiones históricas y decirle no tanto tantas pretensiones se iban a brillar los últimos cinco siglos y ya se terminó estamos justamente en la decadencia de Europa y en un momento muy claro de la historia universal y también de nosotros por eso y ahora recién se puede plantear el tema ¿quién es Colón? ¿quién es Hernán Cortés? ¿quién es Pizarro? ¿quiénes son los conquistadores? ellos son la síntesis del pensamiento indoeuropeo y del pensamiento semita semita como cristiano pero yo estoy hablando de una lengua el castizo el castellano que es indoeuropea una síntesis y eso me permite entender qué tenía en la cabeza pues los conquistadores pero a su vez eran cristianos porque esta parte de Europa del norte no solo eran cristianos eran católicos además porque el norte de Europa era protestante entonces España era una síntesis por una parte de la cultura latina había sido Iberia pero por otra parte más semita que nadie porque había sido el centro del califato de Córdoba y entonces era una síntesis semita latina y llega a América y llega en una mano con la espada y la otra con el evangelio de una sabiduría semita de un fundador que levantándose contra el imperio romano y criticando al propio judaísmo lo pusieron en la silla eléctrica ah no lo pusieron que era la silla eléctrica de la época entonces miren que notable los llamados cristianos ponen en una escuela o en una iglesia o en algún lugar una silla eléctrica ah perdón una cruz católicos católicos de derecha como el señor Gatturelli monárquico en Mendoza monárquico había todavía miembros de la de Francia había la derecha más trasnochada de Argentina que estaba en Mendoza se creían cristianos pero era el miembro de la cristianidad ¿qué era la cristianidad? el cristianismo viene de Cristóf ahora sí vamos a utilizar otras cosas Cristóf y de ahí viene Cristiano hoy Cristóf es el Mesías y ahora sí en hebreo Mesías Mesías es el consagrado Cristóf y los cristianos eran los mesiánicos cuidado el nombre de cristiano pues ya es una devaluación y eran mesiánicos eran los que criticaban el poder del imperio romano en que criticaban la ley del templo en que criticaban el templo más va a decir el origen de la crítica es la crítica de la religión ¿a quién imita? al fundador del cristianismo ¿qué hizo el fundador del cristianismo? sino toda su vida criticaba la felicización del templo de Jerusalén dijo destruirlos y los reconstruiríamos en tres días estaba en contra de la ley la Torah un tal Jesús de Nazaret por eso tuve dos años de carpintero en Nazaret soy materialista pero después de tres siglos que los cristianos los mesiánicos luchaban contra el imperio romano porque no aceptaban los dioses del imperio todos los dioses iban a los circos por ateos de los dioses romanos ateorum deorum romanorum era la acusación ser ateo de los dioses romanos porque ellos tenían un dios que no era ninguno de los romanos después de cuatro siglos Constantino le da libertad y el teodosio lo constituía la religión oficial y ahora entonces los mesiánicos se transforman en el fundamento del imperio esto es la facultad de ciencia política el estado tiene un fundamento y para que el fundamento del estado es la religión cristiana y si yo digo que la crítica del estado debe iniciarse como crítica de la religión porque es un fundamento de eso está de acuerdo el fundador del cristianismo pero no la cristiandad que es la inversión del cristianismo porque el cristianismo de crítica al estado ahora se transforma en la justificación del estado y ahora los esclavos romanos de Bizancio y de Roma eran esclavos en nombre del fundador del cristianismo porque cristianos eran los emperadores se han invertido en cristianismo y por eso Marx dice un estado cristiano ¿de dónde han sacado eso? lean San Agustín miren Marx dice lean San Agustín y los padres de la iglesia y díganme ¿de dónde han sacado un estado cristiano? no pueden decir porque si es cristiano el cristianismo funda el estado y se funda el estado funda las injusticias del estado y entonces se contradice el cristianismo consigo mismo Marx era ortodoxo y los cristianos eran miembros de la cristiandad que habían invertido el cristianismo ¿quién dice eso? Kirchner contra Hegel y todos los post-hegelianos de izquierda ¿se acuerdan? entonces eso significa Colón Pizarro o Cortés un cristiano invertido en una mano la espada y en otra el evangelio pero ese evangelio está de cabeza porque justifica la espada y todavía el rey los envía a evangelizar estas tierras y el papa le da una mula pero también de acopiarse el oro y la plata de estos reinos y masacrar a los indígenas y el ser desaparecer de la raza de la tierra una contradicción total ¿se da cuenta? los derechistas en mi facultad no me ponen de la tierra porque en París cuatro años trabajé de paso mucho durante dos y algo más de librero de una de una biblioteca cuya responsabilidad era comprar libros entonces me transformé realmente en una rata de biblioteca y si ustedes leen el humanismo helénico el humanismo semita y sobre todo el dualismo la antropología de cristiandad van a haber citados miles de libros no me pueden desautorizar venía formado no me aguantaba esos militares hicieron la revolución con una civilización con una civilización con una civilización que es grande que es grande y saben lo que es la civilización Hegel sí sabía Hegel dice y los ingleses se transformaron en los misioneros de la civilización en el mundo ¿qué tal? Europa evangeliza en nombre ahora de una civilización no de un evangelio y en el mundo entero y esa va a ser la modernidad y entonces vean como se mezclan las cosas pero lo que no advirtieron en principio y hace poco en el antiguo el cristianismo va a ser de civil una segunda inversión en la cristianidad feudal se transformó en el fundamento letal sacro imperio romano miren que pretensión llamarle sacro a un imperio ¿cómo puede llamar sacro? bueno le llamaba y el papa le ponía la corona el rey y el papa se contradicía con el fundador del cristianismo y se siguió contradiciendo casi hasta la actual el primero que empieza a ver las cosas a la inversa porque aprendió cosas de nosotros el papa actual ha escuchado cosas de nosotros y entonces ya tiene una iglesia el pueblo ya no habla de las tonteras de otros está mucho más instruido porque viene de la periferia y entonces en el siglo 15 va a haber una segunda inversión del cristianismo no solo va a justificar el imperio sacro feudal europeo occidental sino que ahora de pronto esa Europa occidental se va a transformar en el centro del sistema o es decir va a ser la metrópoli central de los últimos 500 años España y Portugal primero siglo XVI y después vendrá Holanda los holandeses y después los franceses y los ingleses y por último los norteamericanos y todos ellos ahora en crisis están en crisis han perdido la hegemonía se viene la China pero ese es ya el último capítulo pero hay que entender la historia mundial entonces los conquistadores estaban en contradicción por una parte imponían una civilización por las armas y por las otras lados querían predicar el evangelio y que decía el evangelio de no entrar a los pobres y quienes eran los pobres los indios y entonces horrible estaban en contradicción yo hice la tesis sobre el siglo XVI leyendo miles de textos del archivo de India leyendo estas contradicciones y entonces llegué hasta Mendoza y aquí llevaban a Chile acollarados pasando la montaña los indios huarques que los trataban peor que esclavos en Santiago de Chile peor que esclavos porque la reina Isabel no permitió que fueran los indios esclavos que belleza no gastaban ni en comprarlos lo podían matar y no perdían nada tampoco pagaban salario dice Bantolomera las casas peor tratado que el extierpo de las plazas porque el extierpo de las plazas todavía se recosa para poner los jardines pero la muerte de los indios para que se recojan ellos y morían en el fondo de las minas o un huesilopostre que recibió docenas apenas de algunos sacrificios que morían en nombre de la humanidad para traer el sol y la vida era un acto sagrado digno y hasta el que moría se ofrecía a morir muchas veces mientras que los españoles mataron a millones de indios al nuevo dios y cual es el nuevo dios un documento del archivo de indias que yo leí y que hice lo siguiente nada menos que el primer obispo de Bolivia del Potosí y dice a poco que hace cuatro años eran 1550 y la mina del Potosí se había descubierto en 1546 a poco hace cuatro años se descubrió una boca del infierno por la que los españoles sacrifican gran cantidad de gente a su dios que es la plata y es la mina de la plata que se llama Potosí miles y miles de indígenas en Potosí murieron en el fondo de las minas no recibiendo salarios siendo alimentarios alimentados por las comunidades de los indígenas y era gratis más de 20.000 toneladas de plata sacaron solo de la mina de Potosí pero no es crédito si pagaban como dice Evo Morales al 1% dice la cantidad de interés que tendría el haber sacado esa cantidad de plata de Bolivia lo calcula Evo Morales y dice el peso de toda la tierra tendría que pagarse en plata después de 500 años no el colonialismo era muy inteligente extraía la riqueza de las colonias no pensando que robaba ni pensando que iba a pagar ningún interés ni era crédito no era robo tampoco era posesión de los colombios colonias hemos nacido colonias el río de la plata que lindo nombre ¿no? Fieber Plague Plata ¿cuál plata? la plata de Potosí Argento Argentina la plata de Potosí lo demás no valía esa es la modernidad esa es el reinado del capital entonces de pronto esa Europa enclaustrada en el mundo árabe sale por Portugal va hasta la África va a la India llega hasta el Japón en el sur y Colón con mapas chinos que en el mundo árabe un siglo antes que en 1506 Valdeze Müller un alemán hace un mapa y pone el continente urasiático y abajo de China una gran península le llamaban la península magna después viene Itochina después viene la India y después viene la península arábiga y después el África había cuatro penínsulas en un mapa de Ricos Bartelos de 1487 que está en el Museo de Italia y que es esta cuarta península un error de los mapas de Venecia donde metieron Sudamérica al sur de China y por eso Colón dice el Asia está más cerca y la tierra es más chica porque si la China está en Sudamérica pues la tierra es más chica y Colón se fue a la gran península y llegó a las islas del Caribe y buscaba el gran Khan como escriben su diario y le dice al rey llegamos cerca de las tierras del Khan porque para los europeos Europa Oriental y la China estaba gobernando canes y estaba en las Bahamas y en Cuba y no encontraba nada pero se la intentaba y dijo tú hizo cuatro weas y en el cuarto en el 1503 Colón llegó a Panamá le hicieron un gran mar del otro lado es el mar del sur y escribe su diario a voz estamos a diez días de navegación de grandes Colón puede decir está aquí y la India está a diez días de navegación Colón no estuvo en América entonces fui a América estuve en Asia sabía también la gran península entonces llegó a la gran península pero se le hizo más grande y pasó el Ecuador y llegó hasta la Patagonia y tenía unos patones así porque eran los indiojonas y otros que tenían pues pieles en los pies y ellos te oían que eran gigantes y dijo un mundo nuevo ¿qué? América tampoco la península era un mundo nuevo mucho más grande de lo que se pensaba América tampoco le ocurrió nada fue un mapa de Iris enrique Valdez enrique un curazo cartógrafo por hobby que el frango hizo un mapa y es fantástico el mapa aparece en la cuarta península pero al otro lado del Atlántico aparece Norteamérica y Sudamérica sin ganar con un ganar de Panamá las costas del Atlántico y del Pacífico de América todas dibujaditas se habitan en 1506 está en el Estrecho de Magallanes 18 años antes que Magallanes llegue ahí y los chinos se descubrieron la península esto es para decirles que toda la historia de que nos han escrito es un muerto de un docente toda la historia y entonces ahora si entiendo muchas cosas y digo en general continuar con nuestros programas de turismo hay que hacerlos completamente distintos y en Mendoza hicimos nosotros un programa de filosofía completamente distinto y nos echaron a todos nos echaron por eso era un programa magnífico yo lo he realizado en una universidad donde he sido rector y entonces otra visión de la historia de la filosofía mundial donde estudian desde el primer semestre China en Dostán los profetas de Israel y los presos grandes y después van a la historia mundial avanzando mundialmente todos los alumnos se apasionan pero pueden leer el diario saben que la China hasta el 1800 estaba avanzado que Europa saben que los chinos en el siglo II inventaron la cero en el siglo VI el papel en el VIII la imprensa en el siglo IX pagaban papel y moneda y cuando llegó el Florentino a China y después lo que tiró preso volver a en Génova no podía explicar cómo pagaban los chinos pagaban con papel y moneda mil años antes que Europa no crearon ustedes que los chinos están haciendo el milagro chino durmieron dos siglos una siesta y ahí ellos están mucho más avanzados tecnológicamente lean los 15 libros todos de Nietzsche de Nietzsche de Nietzsche de Nietzsche de Nietzsche bueno no puede ser esto un curso de un semestre sino si, si, si si no 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 todo esto es para decir América Latina va a ser la síntesis y la historia universal. Somos asiáticos por origen, somos europeos, indoeuropeos y semitas por el extremo oriente, occidente del occidente y además tenemos también el África, Batú de las costas del Atlántico por los esclavos que en gran número vinieron a América, Brasil existieron 80 millones de habitantes de origen afro, pero también Colombia, también Venezuela, Chávez es un mulato, Sarmiento, el gran Sarmiento es los tres al mismo tiempo, Sarmiento es mestizo y es mulato y es santo, al mismo tiempo y se sentían más blancos y aspiraban a ser blancos, por eso le iba mal, el Sarmiento es un desastre. Es así. Para cambiar el catolicismo o el jauchesco hay que primero matar a los jauches, y luego hay que traer maestros anglofajonas, o decir, norteamericanas, ese es el proyecto Sarmiento, yo no se que hacen alguna estatuas por ahí. Yo ya en 1972, en una de las semanas académicas, hablé contra Facult, que no se quebraron una barbaridad, es un proyecto exógeno de Amén, y llegó Leopoldo Céa, el gran filósofo mexicano, y le oyó hablar en el 73, y se catalizó, y fue a San Juan a desagraviar a San Luis. Pero yo no me la agarré, cuando él con rocas son xenocidas, xenocidas, la invasión del desierto, que nació, la matanza de los mapuches, que además es una llegada de los polinesios. Miren, los jefes de los mapuches se llaman Tupi, y yo estaba de Nueva Zelanda dando conferencias, y fui al museo, y abrí una piedra y decía, Tupi. Tupi significa el joven que en una batalla es elegido para defender al polinesio, y lleva una piedra con una forma especial. Y entonces le pregunté a los chilenos, ¿qué significaba Tupi? Y me dice, es el jefe que se elige, Tau Policano, que sostuvo una troncora, que tres días era el joven, era el más valiente, el más fuerte. Esa costumbre viene de Samoa, y de los maoris de Australia. Y entonces por el sur tenemos todavía influencia polinésica, para que nos tengamos solo por el norte del Asia, y luego los indios europeos, y los semillas, y los afros. Y América va de polo a polo, el único continente. Entonces, decir, América Latina es la historia universal, es toda la historia universal, tenemos que ser realmente muy juntos, para leer el viaje. Sabe nada más para leer el viaje. El eurocentrismo es el problema. Y por eso hoy hablamos en filosofía latinoamericana, un tema fuerte. Y miren qué notable, hemos impuesto o propuesto una pregunta mundial, por primera vez, en una ciencia o en un discurso muy filosófico. Descolonizar epistemológicamente nuestra interpretación del mundo. Somos colonia, somos la modernidad colonial. Repetimos Europa y Estados Unidos. Aún estos grupos de salvadoreños que van hacia el norte, de un salvador que está unido y está dando que tirar un dictador, y se empobrecen. Y ahora la gente dice, ah bueno, ustedes nos empobrecieron, pues nosotros vamos al paraíso prometido. Y van a ir un ejército de pobres inmigrantes de Estados Unidos, están en camino. Pero esa tierra prometida es la modernidad. Y un niño de 6 años sale en el diario de la jornada en México, dice, vamos a comprar un auto y tener una villa. Wow, el paraíso norteamericano. Y esa es la modernidad. Y la modernidad es un tipo de subjetividad acabada. No da más. Y ese es el último punto. Tenemos que ver las cosas de otra manera completamente a la inversa. Pero tenemos que ver que nuestra civilización, toda, a la que la propia China se integra de una manera brutal. Porque en la discusión que yo tuve con Carlos Toa, un gran filósofo alemán, yo le dije a mí, cuando los chinos tengan auto, los alemanes, pobre la tierra, porque son 1.300 millones, y los chinos son 1.100 ya millones. Y con eso ya la energía de la tierra ya no tiene. Gastando el 7% de la población mundial en Estados Unidos, ahora gasta el 30% de la energía de la tierra. Así que si usted le pone un 40% que gaste igual cantidad, necesitamos 5 tierras. Es imposible. Y entonces el tema ahora es ético-filosófico. Por eso es mi ética la liberación. El primer principio es un principio material de afirmación de la vida. Un acto puede ser bueno o una institución cuando afirma la vida humana. Y ha habido éticas de la vida, claro, la egipcia, Osiris, que es un mito, le preguntaba al muerto, ¿qué has hecho de bueno para resucitar? Ese mito es egipcio, no es hebreo, ni es cristiano, ni es musulmán. La resurrección es egipcia. Y entonces el muerto, en el capítulo 125 del libro de los muertos de Egipto, le dice a Osiris, y está con su balanza, es un papiro hermoso, y tiene una copia en mi escritorio, una cota, y dice, di de comer al hambriento, di de beber al sediento, di de vestir al desnudo, y una barca al peregrino. Entonces un ético muy espirituoso diría, esto suena a materialismo, comer, beber, sentirse, tener una casa. Un griego no le interesaba nada de eso, ellos hacían los esclavos, los libres, Aristóteles, la contemplación de las cosas divinas. Mientras que esto, en Egipto, tarde de comer al hambriento, tarde de beber al sediento, tarde de vestir al desnudo. Treinta siglos después de estos textos, el fundador del cristianismo lo repite. Masteo 35. Y dieciocho siglos después, en el origen de la familia, en el prólogo de Engels, Engels dice, las cuatro necesidades materiales fundamentales del hombre, comer, beber, vestirse y habitar. ¡Qué coincidencia! Las mismas exigencias éticas para determinar que un acto es bueno, en los civis, en el fundador del cristianismo, y en Engels. Son materialistas. Afirmación de la corporalidad viviente. Lo que pasa es que la humanidad está a un tris del suicidio colectivo. Por eso Walter Benjamin dice, Progreso, ¿qué me habla? Hay que meter freno. Y no sabía yo bien qué freno hacer. ¡Freno al progreso! La locomotora va a toda velocidad, a la misma, en un suicidio colectivo de la humanidad. Estamos destruyendo las condiciones de la posibilidad de la reproducción de la vida. Y yo en toda esta historia, en mi ética grande, de 600 páginas, hablo de que el primer principio ético es la afirmación de la vida. Y lo pruebo contra todas las éticas formalistas, Habermas, y contra Agamben, y contra todos los filósofos europeos, norteamericanos, los cuales, la verdad, primero son más viejos que ellos, porque se tienen que jubilar los 65 años, y en México si me jubilo muero de hambre. Entonces tengo que seguir dando clases hasta que les, como dicen en México, vaya mis tenis por delante. Entonces, cuando yo voy en el estado, en el estado de Harvard, tienen 8 universidades norteamericanas, y cuando veo a los profesores europeos y norteamericanos, les digo, jóvenes, ¿qué tal? ¿cómo tal? Son alumnos míos. Muchos me han leído cuando eran estudiados. Les he perdido completamente el gran petróleo. Son ignorantes. Carlos Duarte, un gran filósofo, al cual admiro por su humildad, maestro de Habermas, cuando vino a México, y tuvimos ahí un debate de 10 años, pero era una semanita esa vez, dijo, ah, es la primera vez que estoy en un país de tercer mundo. Y ya estaba con un jubilado. Y yo a los 23 años fui a la Europa a conocerla, y a destetarme de Europa. Entonces, realmente, es una ignorancia infinita. Habermas apenas se conoce a Alemania y a Estados Unidos. Y fuera de eso, me gustaría que dijera, a ver, ¿qué pasa con su acto de anticomunicación? En Kenia. No sé, no puede decir nada, ni siquiera puede decir nada de México. Voy a decir, tenemos que afirmarnos a nosotros mismos. Y esa cultura moderna, que empezó con la conquista de América, y el descubrimiento del Atlántico, y la centralidad de Europa, en el ego cogito de Kant, sin toda la naturaleza, una red extensa, una cosa con cantidad, sin cualidad, un mecanismo. Entonces, la plata, los animales y la vida son mecánicas, y mi mismo cuerpo es una mecánica. Dice el de Kant, yo soy el ego cogito, un alma a la que le es diferente tener un cuerpo. ¡Wow! Eso es lo que se termina. Porque como el cuerpo no vale nada, y tampoco vale nada la naturaleza, la explotaron, la compraron, la vendieron, la estrujaron. Y ahora la naturaleza dice, bueno, muy bien, pues yo tengo mis reglas. Y empezó a subir la naturaleza, en las temperaturas. Y el pobre equipo, el presidente norteamericano, decía que ni había aumento de la temperatura. Ahora ya admitió, cuando se está quemando California, que es el diseño más grande de la historia. Y en Berlín hubo más calor desde que se admitió, inventó los termómetros. 40 grados en Berlín, peor que en cualquier ciudad. Ahora se admite que el calor está subiendo, pero no de causa humana. Bueno, son esas tonteras de gente ignorante. Pero lo cierto es que la civilización moderna es la causa de la destrucción, de la posibilidad de la reproducción de la vida. Estamos ante un suicidio colectivo. ¿Y por qué no se puede parar? Porque el problema no es la tecnología. Eso, los partidos verdes es un poco ingenuo. La tecnología es la que produce. ¿Y quién elige la tecnología no ecológica? Lo elige el capital. El capital actúa por competencia. Competencia. Competir significa que yo debo producir el mismo mercancía con menos valor para que tenga menos precio y al vender con menos precio, destruye los otros capitales. Es de esencia el capital. Si en 1904 Ford decía, bueno, yo voy a hacer un acto ecológico ¿Y cuándo lo va a poner en funcionamiento? En 50 años. Al año siguiente, la General Motors fundió a Ford. Porque no puede producir. Entonces, la competencia exige una mejor tecnología. ¿Pero cuál es el criterio de la mejor? Que baje el valor del producto. ¿Y qué tecnología uso? La que pueda. Ah, agarro el petróleo y lo quemo. Pero quemar el petróleo. Si la sustancia es más valiosa en la Tierra, vale más que un diamante. Ha sido la acumulación de la energía viviente y eso tiene un precio y un valor inmenso. Lo siento. Pero si no uso esa tecnología, me funde el oponente de la competencia. Entonces, el problema no es la tecnología. Es el criterio por el que el capital elige la tecnología para bajar el valor del salario, el valor de la mercancía y el precio del mercado. Pero el problema es el capitalismo. No porque lo haya inventado Marx, sino porque es objetivo. Y el capitalismo no puede limitarse sinismo, porque si se limita, se rompa. Y Argentina hoy está en mano también de un capitalista que explota al Estado, que tiene sus millones en los paraísos fiscales y que no se los toque, porque tengo derecho. Pero los paraísos fiscales es para evitar de pagar impuestos. ¿Quién es el Estado? Lo que pasa es que vive a costilla del Estado. Él hizo banca. ¡Aplausos! ¡Gracias! ...en el tema de Ruel, que acabo de leer su artículo en un libro que ha publicado la profesora Pini, buenísimo, con una o dos, él sabe, correcciones que hay que hacerle, pero... Marx es más vigente que nunca y será más vigente en el próximo futuro. Es la única que ha crítica nacional, filosófica, sociológica e historia, historia de nuestra capital. Además son ingenieros. Y entonces Dios puede ser ético y hablar del bien y del mal, que no sé lo que es el mal. Marx me dice dónde está el mal y en qué momento el plusvalor. Ahí está el mal y hay que atacarlo. Entonces ya puedo ser ética en serio, no ingenuo. Hay que leer a Marx aunque sea para no ser ingenuo, no para ser marxista. Y el que es marxista para dejar de ser ortodoxo y transformarse en un crítico. Porque prácticamente todo el marxismo ha sido ideológico y estaliniano. Porque no han leído Marx. Yo he estado en el archivo Marx de Berlín y de Schroedergeist. Y me dijeron, usted es el primer latinoamericano que entra al archivo de los inéditos de Marx. Yo digo, ¿cómo? ¿Ningún cubano? Me miró a los lados y me decía eso. ¿Para qué cubano? Si ellos están solos desarrollados. Y eso me lo dijo uno del miembro del marxista, leonista, el refri. Antes de las penestrónicas. Entonces estoy hablando, pero de manera muy precisa. El capital es el problema. Pero no va a dejar de apretar hasta llegar a ser... Miren, ya van 100 personas. Hoy tienen casi el 80% de los bienes de la tierra. Cada vez más disminuidos. Aquí va a quedar uno que nos va a meter preso y vamos a poder decir... ¡Sobre! 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 Es nacional el asunto. Entonces, la modernidad ha culminado en un capitalismo de concentración, de acumulación excesiva y lleva a la humanidad a la pobreza. Pero va a tener que terminar. Esto va a producir una revolución mundial y el término dice proceso civilizatorio. Y a eso yo le llamo no la posmodernidad, sino la transmodernidad. Y eso es otra cosa que se va exponiendo. Vamos creando ahora nuevas palabras desde una filosofía nuestra. Y que los mismos europeos nos tienen que preguntar ¿Qué significa la descolonización epistemológica? ¿Qué significa la transmodernidad? ¿Qué si ya no saben? Han perdido la dirección de la orquesta. Hemos pasado a dirigir la orquesta. Sí, señores. Porque está en el sur. Y entonces yo tengo un gran optimismo en la teoría. Una gran esperanza en la práctica y un escepticismo de lo que está pasando en el concreto. Porque es terrible. Estamos pasando una etapa terror. Argentina, por supuesto, peor que otros. Pero Brasil ahora ya no se sube. Y paradójicamente, al México, al donde fui, que hacía un siglo que no se movía nada, ahora tenemos a una etapa que yo espero florezca algo distinto. Cuidado, en la política no hay ningún sistema perfecto. No hay. Es la condición humana. Y no es porque la razón política sea inferior que la matemática. No. La matemática o la astronómica es más precisa porque es más simple y abstracta. Pero si hay una razón más compleja de todos, es la razón política. Porque tiene que dirimir decisiones de miles de millones, que tienen miles de millones de neuronas que son hechos libres. Y entonces, el objeto de la política es de la máxima complejidad. Más que todo el universo. Una cabecita más compleja que todos los millones de galaxias. Pues son macromoléculas al fin y una sustancia diría Subini. Y una de mis células ya es otro sistema distinto de todo el universo. Entonces, el político tiene ante sí una complejidad infinita. No puede no cometer errores. Pero lo que tiene que tener es un método para corregir los errores. Y dice un dicho, se evita y termina porque esto podría durar. El justo comete siete pecados por día. El siete es un número infinito también. Es un número primo misterioso, el siete. Entonces, en realidad dice, incontables errores el justo comete. Pero lo interesante es, ¿cuántos errores comete el injusto? El injusto no comete ningún error. Es decir, cree que no lo comete. Y por lo tanto, cuando alguien se lo muestra, lo justifica de alguna manera y lo sigue repitiendo. Por eso es injusto. Mientras que el justo le dice, es un error, venga para acá. Vamos a discutir. ¿En qué? Tal, tal, uno. Tiene razón. Bueno, compongamos el error entre los dos y lo componemos en la medida de lo posible. Y el justo, aunque cometa siete pecados por día, duerme en paz a la noche porque los corrige a los errores, no porque no los haya mentido. La política es lo más complejo, pero al mismo tiempo es la posibilidad de la justicia. Bueno, dicho dos o tres temas. Aplausos. 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 ¿Cuál es la necesidad de existir? Es otra manera de ver el mundo y los pueblos originarios existen y no saben serían. Ahora sí.